¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí. ¿Te gusta el canal y quieres ayudar a que mejore? Pues mira el link de la descripción y conviértete en nuestro patrón. Nos encontramos a la bruja que por lo visto la invocó por así decirlo a Trevus porque habló de ella y justo apareció ella y nos dijo que teníamos que ir aquí a Alfheim creo que se llama el sitio para encontrar una especie de luz que puede disipar el humo ese y bueno cuando llegamos aquí pues ella desapareció se la llevaron por lo que sea los dioses o algo así porque no puede salir de Midgard por lo que se ve. Nosotros de momento no sabemos por qué pero bueno vamos a seguir. Segundo a ver si nos dejamos algo ¿ok? ¿El qué? Vamos espérate rompemos esto. A ver ¿qué es el qué? Vale está claro. Esto es raro. ¿Qué es esto? A lo mejor se refería a esto la bruja cuando dijo que algo iba mal. Vale se puede romper. Creo que lo has matado. Tiene la pinta, tiene la pinta. Mira ahí arriba. Vale hay más. O se refiere por aquí arriba. No. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? No es asunto nuestro. Céntrate. ¿Qué ha pasado? Escucha algo por ahí. Pidemos dinero. Ah espérate, espérate, espérate. ¿Qué son estos? Hostia. Es que claro, estamos en otro reino. Son diferentes a los seres que nos encontramos en Midgard. Que supongo que Midgard es un reino en sí. No creo que sea todo Midgard. A ver si puedo leer esto. El niño que supongo que no. Al ser otro reino. Ah pues sí. Algo sobre una guerra eterna por la luz. No lo entiendo. ¿Nunca se les ocurrió que podían compartirla? La codicia. La guerra eterna. La guerra eterna por la luz perdura. La misma luz que necesitamos para el Visfrost, claro. Ok. Suele ser la causa de las guerras. Si. Pues nada, vas a seguir. ¿Qué hay allí? Hostia. ¿Qué dices? Ah, que son elfos. Es el fin de la guerra. Y ellos han perdido. No, 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 no. Elfos alpuros contra el elfos de luz. Por lo que veo. Ven aquí. No. Uh. Son rápidos, eh. Son rápidos. Vamos ahí. Vale. Gracias. Gracias. Vale. Uh. Son rapidísimos, eh. Mata, mía. Vale. Vamos ahí. Aparta. Gracias. Ahí está. Vale, lo que ayuda al niño, eh. Está con todo. No. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. A solo. No. Bien. Madre mía. Partido en dos. Qué buena, qué buena. Y seguirá vivo el elfo. No. Vendrán más. Fue muy bien. La brilla y todo, eh. ¿De dónde sale esto? Vale. Le damos vida. Y eso supongo que lo ponen los elfos oscuros, digo yo. Y no hay nada más por aquí, parece, ¿no? Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Y esto es un arma de los elfos oscuros. Está clavada aquí. Vale. ¿Has dicho algo? Eh, no. Vale. Vale, tenemos este cofre aquí. Vamos a abrirlo. Dime que hay otra manzana. No. ¿Esto qué es? Para el lenguaje, ¿no? Símbolo de amenaza. No sé qué es, eh. Vale, por aquí no se puede seguir. Seguimos por aquí. Al menos estamos más cerca de la luz. Sí. Es interesante este sitio, eh. Un momento. ¿Es ese síndri? Marcadores de área de la brújula. La brújula se vuelve dorada si hay un objetivo en la zona. Busca pistas alrededor. Vale. Vamos a romper esto. Lo tenemos que hacer rápido, eh. No. Tenemos que usar otra cosa. Hostia, pero si está síndri aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizá sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Ya veo. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exólicos. Los subtítulos están jodidos, eh. Usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? ¿Qué os llama más? A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mejora del hacha Leviatán, claro. Es lo que vamos a pillar ahora. A ver, simplemente aumenta la fuerza a 15. Ok. Vale, voy a pillar esto. Creo que va a servir esto para lo que queremos, eh. L1 más círculo. Ok. Talismán de furia vigorizante. Libera una onda expansiva que causa daño y da aturdimiento a los enemigos cercanos. Pasivamente recupera una cantidad pequeña de salud cada vez que se ejecuta agarre a aturdidos. Ok. Vale, 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 vale. Vamos a probarlo. Que me da que ahora sí podremos... Ya lo verás. Ah, espera a ti. ¿Esto? ¿Es una barca? ¿Cómo? Espérate un momento. Vamos a probar. L1 más círculo. Hay una barca trabada justo ahí. Ah, espérate un momento. No, no me jodas. Era mucho más fácil de lo que parecía. Venga, hombre. Vaya tontería que era yo calentándome la cabeza. A ver, ¿qué pasa? Ah, vale, que la podemos usar. La segunda vez que dice esa. Por aquí no nos dejamos nada. Como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. No podemos atacar desde aquí, supongo. ¿Y eso allí qué es? ¿Eh? No he dicho nada. Qué raro. Habría jurado que habías... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voces. ¿Tú no las oyes? No oigo nada. Ya se están yendo. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad que no las oías? No. Era algo... maligno. Hostia. Hostia. En el momento vamos a tirar por aquí a ver si vemos algo diferente. O algo nuevo, mejor dicho. O sea que oye voces. Atreus. ¿Esto qué es? Rocío de reutilización de Yggdrasil. Vivida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos. El tiempo de reutilización aumenta en dos de forma permanente. Ok. De forma permanente. Ok. Y otra cosa que me deja pillado es esto. Bueno, esto sí. Simplemente será un... No sé. Un farol, por así decirlo. Algo que da luz y ya está. No creo que haya que hacer nada ahí. Porque no podemos atacar desde la barca. Hay más ahí. Al final le vamos a ayudar, imagino. Espero que sean buenos. Que no sea todo malo lo que vemos aquí. Como malos los escenarios, en serio, ¿eh? Madre mía. Ahí está la luz. Mira eso. Debe de ser el templo circular. Un momento. Vamos a parar aquí a ver si vemos algo interesante. Mira, también hay cuencos de arena en Alfheim. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Corazón. Pero no veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca. Se refiere al corazón, ¿no? Juraría. Mira para allá porque pensaba que está el gato... Que me da miedo que el gato toque el teclado porque a lo mejor puede parar la grabación. De hecho, había parado. Bueno, había parado. Había minimizado el programa de grabación. Y por eso habéis notado un pequeño aporte. Alfheim es un lugar precioso, pero la guerra lo hace. Se acabó. Las historias son solo para la barca. Prepárate, chico. He salido afuera. No hay más, parece, ¿no? ¿Listo? No hay nada por aquí, parece. Está esta plataforma aquí, pero... No sé. No parece que se pueda hacer de momento nada. ¡Uh! Vale, estos son conocidos, ¿eh? Venga, hombre. Mira, 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 mira. ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, hombre! ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que estamos mejorando? ¡Venga, fuera de aquí! ¿Otro? ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Madre mía! Hostia, lo hemos hecho de lujo, ¿eh? ¿Por aquí qué hay? ¡Uh! ¡Mire, mire, mire! Son como mariposas, ¿no? Y otro cristal de estos. Me cago en todo. ¿Qué habrá que hacer ahí? Imagino que con las flechas. Seguramente la mayoría de los sitios a los que no podemos acceder se accederá con... Con las flechas, con algunos poderes o yo que sé. ¿Listo? Vamos a quedarnos con eso. Vale. Util de guerra. Por aquí imagino que subiéramos dando la vuelta por aquí. De momento no hemos completado ninguno, ¿eh? De esas cosas que tenemos que coleccionar. Vale, hay que hacerlo a la vez. Por lo que veo. Para que se quite eso, a lo mejor. A ver. Sí. Ah, no. Hay más, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Hay más. ¿Podemos pasar por aquí? ¿O qué? Vale. Vuelvo a aparecer. Y ahora hacemos así. Un momento. Hasta le voy a dejar ahí clavado. Ahora sí. Ahora sí. Qué buena. A la vuelta lo he podido hacer. Le pillamos la plata. Ok. Y seguimos. Un trozo de escama de... Vale. Un trozo de escama de la serpiente del mundo. Cofre, que es el que me he visto arriba. Y pillamos manzana. No. Esto es nuevo también. Frenseed el gigante de hielo. Ah, no. Esto ya lo pillamos. Ah, no. No lo hemos pillado. Tres violentos golpes descendentes que lanzan a los enemigos por los aires. A ver. Pero bueno, tenemos equipado este. Venga, sí. Vamos a pillar este. De hecho, lo he mejorado sin querer. Pero bueno, da igual. Vale. Vamos a bajar por aquí. Que por cierto, ¿cómo se hace el ataque? Que no lo he visto. Y espérate, que podemos también desbloquear habilidades. Espérate un momento. Ahora vamos a pillar este, por ejemplo. Ahí está. Vale, este viene bastante bien para cuando hagamos ataques en carrera. Que de momento no tenemos ataques en carrera, si no me equivoco. Ok. Y espérate, también vamos a pillar esto para el niño. Que esto añade daño de aturdimiento, por lo que se ve. Que va a venir bastante bien para hacer ejecuciones. Y vale, ya no tenemos más experiencia. Vale, L1 más R2. Esto es lo que quería mirar. Ok, ok, ok. Vamos a seguir. No es normal que se puedan hacer cortes. Si no, esta parte de ponerme habilidades y comprar habilidades y demás duraría un montón. Pero bueno. Y bueno, ya solo queda acercarse a la luz. Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alfheim es un lugar precioso, pero la guerra lo hace. Ves con ojos de niño. En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. La puerta azul. Tiene que ser la entrada. Vamos. Y está el puente hecho, eh. Con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si se va a quitar el... Son los fos oscuros. Ya no hay bueno. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. Venga, venga, venga. Venga, venga. No. No. Hago todo. Ven aquí, ven aquí. No, no, no. Aquí, último golpe. No. Último golpe. Venga, fuera, hombre. ¡Hostia! ¡Y ese ataque! ¡Juego a todos los combos, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cabe con todo! ¡Vamos ahí, venga! Son bastante vulnerables a los ataques esos cargados, eh. ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Cómete esto, hombre! ¡Fuera cabeza! ¡Venga, venga, venga! ¡Me he esquivado! ¡Ah, se lo ha cargado el niño! ¡Mira qué bueno! ¡Oh, si! ¡Son difíciles estos, eh! ¡También no me acostumbro mucho a ellos! ¡Vale, y esto! ¿Esto qué es? ¡Para abajo! Ni idea de qué es eso. Ha hecho algo, sí, pero de momento no sabemos. ¿Se oye? ¡Ah, vale! ¡No, bueno! ¡Cuidado que lo matan, eh! ¡Maldito! ¡Se lo ha cargado el niño, creo, eh! ¡Maldito seas! ¡Qué rápido se mueven los malditos, eh! ¡Venga, venga! ¡Aire pillado, gracias! ¡Atreus! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Quita, hombre! ¡La cobertura! ¡Venga, fuera! Vale, vale, cada vez que se cubran ¿Por qué no somos de aquí? Cada vez que se cubran, hago lo del escudo Para quitarle la cobertura ¿Vale? Y a ver si subimos este, ¿qué pasa? Ok En el momento no sé lo que es Si las combinamos así, parecen como una runa Pero no tiene sentido Venga, volvamos al cuenco Volvamos al cuenco Ah, vale, claro Ya, ya, ya ¿Qué es eso? Ahora habrá algo diferente ahí, se supone ¿Dónde estaba la arena? Que, por cierto, no hemos pillado nada de vida, eh No sueltan nada los esposos oscuros ¿Qué más ibas a contarme acerca de la guerra? Tú Conoces la guerra ¿Verdad? Continuaremos en otro momento Vaya que si la conoce Los pilares y el anillo forman una runa élfica Una runa élfica Ah, claro, con esto Vale, vale, vale Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura ¿Corazón? Sí Es el agua, claro Claro Hostia Chico Otra vez las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Los elfos de luz Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual quienes sean o lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No Luger ¿Qué está pasando? Oh, mira lo que hay aquí ¿Padre? Sí Las voces Era difícil entenderlas Pero estoy completamente seguro De que una de ellas era la de madre Eso es imposible Pero sé lo que he oído Atreus Basta Y vienen más Parece distinto Mira esos cuernos Detrás de mí Un minibus ¿Por qué? Vamos ahí Venga, venga No lo van a matar el magito Pero bueno Cuidado, madre Aquí Venga, venga Venga Gracias Vamos afuera Uh, animación nueva ¿Y eso? Vamos ahí No, no, no Quita Quita la cobertura No, no, no No Vale Me puedo revivir Vamos ahí Vamos ahí Ahora que Ahora que Madre mía Madre mía No te levantes No Tranquilo, hombre No huyas Hay que correr muchísimo Hay que correr muchísimo ¿Eh? Cuidado, padre Hostia Vale Ahí te he pillado Ahí te he pillado Hostia Cómo se mueven Los malditos Y bueno ¿Me he cargado ya Al de la armadura O qué? Al de los cuernos O se fue No te acerques A las jaulas ¿Por qué los encerrarían? Atento ¿Qué? ¿Estás? Ok Esos son drowns Simplemente, ¿no? No son nada Del otro mundo No sé Vale Y sigo más Sin pillar vida ¿Eh? Hay que romperlo A lo mejor Desde este lado Vamos a ver Pues espérate un momento Y si lo dejo clavado ahí Y lo recojo aquí Vaya que sí Vaya que sí Manzana Manzana Necesito más vida No Ataque reúrrico pesado Ataque cortante con impulso Que lanza una pequeña onda vertical Y causa daño moderado de hielo Ok Ahora mismo la otra que tengo Me gusta más Que creo que es esto Vamos a ver No Vale Mola, mola O sea que no hay que moverse Cuando se hace el ataque este Bueno, vamos a seguir por aquí Más enemigos ¡Hostia! Por aquí Joder ¡Vamos a atacarme! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡No! ¡Venga ahí! ¡Morite! ¡Vamos a ejecución! ¡Y ahí está! ¡Qué buena! Le he matado con la patada ¡No me gusta! ¡Por la espalda! ¡Maldito sea! Por la espalda ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos ahí! Aunque te cubra Me da igual ¡Vamos todo! ¡Ejecución! ¡Ahí te he pillado! ¡Madre mía! Ok Ya con esto podemos subir aquí arriba Imagino, ¿no? ¡No! ¡Várate! 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 ¿A arriba o qué? No, no se puede subir ¿Entonces cómo pillamos esto de aquí? Pero bueno Vamos a hacer esto de aquí Que me da a mí Que va a ser bastante difícil, ¿eh? Vale Ahí hay una runa de esas, parece Seguramente cortaré este episodio Cuando... Ahí va el niño ¡Ah! ¡Espérate un momento! Un segundo ¿Crees que ese pasillo Conducirá al templo? Lo averiguaremos ¡Ya la! ¡No, no, no! ¿Cómo lo podemos pillar? ¿Cómo desde aquí? No, imposible ¿Qué va? ¿O sí? Vale Ok, ok, ok A ver... ¡No, no, no, no! Espérate un momento Espérate un momento Hay que dejarlo... Bajado Y estará en algún sitio esto Ah, vale Espérate un momento Bueno ¡Hala! Arreglado Arreglado Y espérate Ah, mira, 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 mira Que si estaba justo aquí detrás ¿Lo hago todo? ¿En serio? ¿Cómo lo hago esto? Ah, bueno A lo mejor subiendo A lo mejor Vale Ahora sí puedo pillar esto ¡Manzana! Dime que hay manzana aquí esta vez Oye, no, esto es plata solo, ¿no? Ok No, brazalete Eh, vale Nah, el poder único da Da igual No es algo que me interese ¡Bum! Vamos a ver Ok Tiene que estar aquí No queda otra O a lo mejor no Listo Antes no tenías razón Eh Conozco la voz de madre mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó la discusión Eh, sí Vamos a abrir esto Vale, claro Está congelado Un momento Pues ni idea, eh Aunque, espérate Ah, pero si eso es un cofre ¿Y cómo congelo hasta ahora? Ah, vale, mira Uy, por aquí va a ser que no Vale Me da el sitio más raro para meter un cofre, eh Ok Corazón fragmentado de Allfame Produce el daño de los ataques de los elfos oscuros en un 12% Se acumula hasta un máximo de 36% No está mal para cuando estemos aquí, ¿no? Supongo que será aquí, ¿no? No tengo ni idea, pero bueno De todas maneras voy a aprovechar para equipar este Pues al final sí que me va a venir mejor este, eh Sube la defensa aunque sea más 6 Y como lo de la reutilización tampoco es que lo use demasiado yo Ok Pues ni idea de dónde se equipa eso, eh No tengo ni idea Pero bueno, vamos a tirar por aquí A ver qué tenemos aquí Por aquí parece que nada, ¿no? Simplemente está Con más cadáveres Está cerrado Cerrado Eh, vale Si evitamos esto No hay nada aquí, eh Creo Ah, vale, si Podemos ir por aquí Espérate un momento Oscila, oscila, oscila ¿Eso? Hostia, claro, el niño Madre mía Estaba dando por hecho que no le iba a pasar nada al niño al caerse Madre mía Madre mía, la espantana ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, hombre? Venga, 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 venga Que no me haces nada, hombre, no me haces nada Venga, fuera Fuera, fuera, madre mía ¿Puedo pasar por aquí o qué hago? Vale, mire, mire, mire ¿En serio? Madre mía Madre mía, madre mía Si este es el de los cuernos Venid aquí, venid aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Se ha vuelto a ser el de los cuernos de golpe Madre mía Ahí está Madre mía Como me encanta este juego Venga, fuera, fuera, fuera Y otro fuera Fuera No se puede pasar Gracias Vale, esto también tenemos que quitarlo de alguna forma Vale, podemos comprar habilidades Nada, que simplemente, sí Vamos a meterle más fuerza al niño Ok ¿Y esto qué? ¿Dónde está lo que tenemos que reventar? Tiene pinta de que el cofre ese ya de ahí atrás No lo vamos a abrir, eh No parece que podamos volver ¿Y esto? Más plata ¿Y esto qué es? De momento nada Pero imagino que más adelante servirá para algo Y esta puerta Esto sí se puede abrir, ¿no? Sí, sí, sí Que no sé dónde dejarlo esto Vale, está bloqueado Ah, necesitamos el ascensor Vamos a pasar por aquí Estoy un poco perdido, eh ¿Dónde está la luz? Ah, está justo ahí Mira qué montón de cristales Supongo que puedo usar el arco del niño, ¿no? No Ahí No, no lo puede dar a ese Pues nada No No A lo mejor simplemente tenemos que hacer esto Vale, vale, vale O sea que ¿Pero el niño no podía hacer esto ahora? Pensaba que sí, eh Que va a durar un rato este episodio, me parece a mí, eh Vale, podemos subir por aquí La siguiente cinemática lo dejamos Eh, vale, por aquí Subimos Ok Gracias Fuera de aquí No están los demás Aquí, aquí, aquí Fuera Bien No está aquí Vale, aquí estás No No Bien No Ok ¿Por qué se ha quedado ahí flotando? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué dices? Con los puños Hostia, que pega a reventones el tío ¿Qué dices? No tienes buena pinta Me da cuenta, me da cuenta Vale Venga Venga, venga, venga Ataca, 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 ataca A la distancia Ataca a la distancia Vale Corre, 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 corre Ok ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, ¿se lo podemos tirar? ¿Qué dices? Qué bueno Bueno, no bajemos nada Solo tenemos que tirar los pedazos Uh, casi Venga, ataca, ataca, ataca 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 Ahí vamos Y me revienta No están los trozos Aquí, 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 aquí Cómete eso Y, cómete eso también Creo que tenemos que atacar con el hacha Juan está así aturdido, eh Vale Que me revienta Si es que me revienta El tío Vale Aquí están los pedazos No, joder, 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 joder Ataca, ataca, ataca ¿Ahora se le van a venir ahora a estos? Lo que faltaba ya Lo que faltaba ya Tengo, lo tengo, lo tengo No Vamos ahí Fuera Cúrate Cúrate Hostia, está durando la pelea esta Más de lo que pensaba, eh Ahora, ahora, ahora ¿Se acabó o qué? Vale Se acaba ahora Vamos, 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 vamos Venga Venga ¿Qué sigue? Me cago Ahora sí Ahora sí, amigo Vale, se ha muerto ya Ok Madre mía, eh Ha estado bien, sí, pero madre mía Vamos a pillar Vale, acero ¿Esto qué es? Corazón antiguo Material Esto es... Corazón fragmentado de Alfeim Vale, esto ya lo teníamos Supongo que tenemos que ir a la tienda para usarlo Esto es plata, creo Sí Y esto es... Framento de antiguo Yo qué sé Vale, abrimos esto y lo dejamos ya Que si no, que si no, madre mía ¿Cuánto dura ya? 51 minutos reales Ok 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 Pues vale 51 minutos reales, eh Vosotros lo veis esto cortado realmente, pero... Pero es lo que realmente está durando Y por último vamos a hacer esto, ya que estamos aquí Espérate un momento Vale Lo estás congelando primero Bien Qué buena Ya, el puente ya se restablece, ¿no? Conseguido Ahí está el puente principal A ver cómo supimos O sea, pues lo dejamos esto en el momento perfecto, eh Ya se han grabado todos los puentes Otra vez Ah, solo queda pasar Y pillar la luz Pero eso lo dejaremos para el episodio número 9 Que tiene... Tiene pinta que va a pasar algo interesante ahí arriba, eh A lo mejor una pelea nueva de boss Tal vez Pero bueno Lo momento pues lo vamos a dejar aquí Este episodio número 8 Si os ha gustado darle un bonito like Por favor Voy a intentar recortar este episodio lo máximo posible Para que no dure más Eh... De 30... Bueno Que no llegue a los 40 minutos Voy a intentarlo Eso Comentad por aquí abajo lo que queráis Y suscribíos a este canal tan bonito Que se llama Estamos Jugando al CP Y así yo me voy a de aquí Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!